Procuraduría General de la República ha realizado 23 operaciones contra el crimen organizado desde el 2020, según Jenny Berénice. En Caucedo, ciudadanos hacen llamado de atención a conductores de patanas ante incidentes que han generado en esta zona. En el sector Cabrito del Naranjo de Santo Domingo Este, denunciaron este miércoles que están siendo desalojados por un coronel de la Policía Nacional. En los trailers Segundo están secos, piden a las autoridades solucionar falta de agua potable en la comunidad. El Contralor General de la República llamó a los funcionarios municipales, incluyendo a los alcaldes y directores municipales, a realizar su declaración jurada de bienes. Beba mucha agua. Seguirán las temperaturas altas en el país, según pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 12 de junio. Les saluda Marlene González. Y en nombre de todo nuestro equipo, nos sentimos con un inmenso placer de poder informarles una vez más. Y gracias a ustedes por elegir a ANE 7 Meridiano. Hemos preparado un contenido tanto nacional como internacional justamente para ustedes. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de ANE 7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Iniciamos informando sobre los residentes del sector El Cabrito en Naranjo, en el Santo Domingo Este, donde denuncian que están siendo desalojados de los terrenos donde habita de forma arbitraria por un coronel de la Policía Nacional. Si Anibel Asensio estuvo allí, nos tiene más detalles. La situación que tenemos en este lugar es que el coronel Cuevas y el abogado Escalante nos están haciendo mucho daño a nosotros. Con mucho sacrificio nosotros nos hacemos de una casita, ¿verdad que sí? Y ellos vienen y la tumban, ellos se llevan la madera, ellos hacen todo lo que ellos quieren con lo de uno, con el sacrificio de uno. Entonces nosotros queremos que se haga justicia. Nosotros queremos... ¿Quién posee el título de propiedad de los terrenos y hace qué tiempo viven aquí? Hace ya muchos años. Yo no soy una de las que tiene tanto aquí, pero hay otros que tienen muchos años viviendo aquí. Más de cinco, seis, siete, ocho años. ¿Quién tiene el título de propiedad de los terrenos a los 90? Tenemos declaración jurada, tenemos planos. Actos de venta, mucho. Actos de venta. O sea, no todo el mundo tiene actos de venta, pero hay unos cuantos que sí tienen actos de venta. Aquí hay personas que tienen 23 años, 18 años, 15 años, 13 años, 14 años. Los que menos tienen tienen siete años aquí. Lo que nosotros no encontramos contradictorio es que el presidente dice que todo el que tenga más de 10 años en un inmueble habitándolo, él lo va a titular. Y entonces los policías, lo que nos dicen a nosotros cuando vienen aquí, que esto es una orden del presidente, que hay que desalojar a todo el mundo. Eso nos lo dijo a nosotros el mayor de los santos y el coronel Pujol, comandante de E5. Eso fue lo que él nos dijo a nosotros y que teníamos que hablar entonces con Edi Pérez, que es el director de la policía de Santo Domingo Este. Edi Pérez, general Edi Pérez. Ahora bien, todas estas personas, señores, da pena que aquí hay oficiales que dieron el todo por el todo sirviéndole a la patria. Y salían de la patria honrosamente, honrosamente, y tuvieron que venir a hacer una casita aquí para vivir y que venga ahora un hermano de arma de ellos y le tumbe la casita, lo amenace con que lo va a retar, lo amenace con que lo va a desarmar y le hagan un sinnúmero de amenazas, sabiendo. Si ese oficial salió de la policía y salió de las Fuerzas Armadas y no tuvo un techo, fue porque fue un oficial que trabajó seriamente, trabajó dignamente, porque aquí hay alitados que andan en carro del año, aquí hay alitados que tienen casa del año, porque no están haciendo la cosa como tienen que hacerla. Yo compré una porción de 150 metros con unas mejoras adentro, yo estoy aquí desde el 2007, desde el 2008, ya en el 2007 había gente viviendo. En esas calles que están ahí, la circunvalación no estaba hecha, y después que tiraron la circunvalación, entonces aparece este coronel, llamado José Cueva Durán, del ejército. ¿A qué punto le compró? Su abogado, yo le compré a un señor que ya no vive por aquí, como compró a todo el mundo, porque yo duré 30 años pagando casa, ahí en el sector del Capotillo, lo cual, el anhelo de todo ser humano es tener un techo donde vivir. El señor, pues, de bonanza primera ha aparecido este coronel, José Cueva Durán, como usted lo puede ver, mírelo ahí, acompañado de su abogado, se llama Escalante Jiménez, atropellando todo el personal que está aquí en este terreno, alegando que ellos son los dueños de estos terrenos, sin tener ningún tipo de credenciales para decir que ellos son los dueños de estos terrenos. Y todos los fines de semana, ellos están apresando gente, llevándolos presos. Cuando llegamos, nos encontramos que ya se han llevado el zinc, se han llevado, porque la casa estaba hecha de madera y zinc, se han llevado el zinc, se han llevado todos los ajuares. Entonces, allí solamente quedó debaratada un televisor, una impresora, eso lo dejaron ahí debaratado, y los vecinos nos socorrieron a la familia. Por la gracia de Dios, no pasó más de ahí, pero nosotros queremos hacer un llamado al presidente de la República, que como es un hombre que ha demostrado que está haciendo una gestión ejemplar, nosotros hacemos un llamado al presidente de la República que investigue al coronel José Cueva Durán para ver con qué autoridad él hace esto. Con quien está apadrinado el coronel José Cueva Durán, que cada vez que le da la gana, agarra gente presa. Más sin embargo, si un ciudadano común va y se aquerella en contra de ellos, la fiscalía dice que no puede recibir la querella, y él es un ciudadano igual que todos los demás. Más sin embargo, si un ciudadano común va y se han llevado a la gana, agarra gente presa. Más sin embargo, si un ciudadano común va y se han llevado a la gana, agarra gente presa. Y en la intimidad de la familia, velan el cuerpo de la joven que fue asesinada por un oficial de la policía. Mientras comentar el hecho, se quitó la vida disparándose en la cabeza. Esther Sanchez trabajó la información y nos amplía. Como una joven con proyecciones a futuro y esa que a su corta edad ya se había graduado de la carrera de mercadeo, emprendedora y ejemplo para la sociedad, es recordada Lian Guerrero Bobadilla, quien con tan solo 27 años fue asesinada a tiroso por su exapareja. Un sargento de la Policía Nacional identificado como Emanuel Guzmán de 30, este luego de matarla procedió a quitarse la vida dándose un diseparo en la cabeza. El sangriento hecho se registró durante el fin de semana en el parqueo de un residencial ubicado en la avenida Monumental. Su madre y hermana mientras esperaban sus restos en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Aforenses explicaron ante las cámaras cómo recibieron la fatal noticia. Llegó de una actividad y ella estaba saliendo del carro y él llegó de repente, al parecer la estaba siguiendo y le disparó. Narraron que la relación entre la víctima y su verdugo había llegado a su fin. Era una persona muy celosa y cada vez que mi hermana salía con la familia, él decía que estaba con otra persona que no era con nosotras y la celaba. Y mi hermana le decía como que, bueno, no, eso no es así. Y él insistía, insistía y era muy celoso. Yo no tengo nada bueno que decir de un animal que mata a una mujer porque no quiere estar con ella. Eso no es más nada que un animal de los peores que puede haber. Peor que la escoria, que la pus, que lo que uno defeca en el baño. El artista Pavel Núñez allegado a los familiares de la víctima expresó su pesar ante el destino que le tocó a Lian. Al mismo tiempo, lamentó que los feminicidios continúen estremeciendo a la sociedad dominicana. Se habla mucho de la salud mental, pero estamos olvidando que también hay personas con salud mental pobres que están viendo los noticieros. Y por lo regular ven que se le da mucho protagonismo al victimario, más no a la víctima. Y entonces dicen en sus adentros, no sé, me lo invento como dicen los españoles, ser malo es bueno y toman como modelo a este personaje que se le está dando publicidad. Yo le haría un llamado a la sociedad en general y es que hablemos más de la víctima que del victimario. Se sabe mucho del nombre del que cometió el asesinato, más no de la víctima que en este caso estamos sufriendo y nosotros como familia enterrando. El cuerpo de Lian, quien dejó a una niña de seis años en la orfandad, será sepultado este miércoles en el cementerio Puerta del Cielo. Recordamos que la noche del sábado también fue asesinado a otra mujer. Se trata de Raisa Guzmán, una sargento del ejército de 33 años. Ese hecho se registró en el sector Villas Agrícolas. En las imágenes que pueden apreciar, se visualiza su cuerpo ensangrentado y, aunque la misma pidió auxilio mientras recibía múltiples machetazos por parte de su ex pareja, los vecinos no lograron entrar para salvarla. Al colmado, donde este se desempeñaba como administrador, ya que su verdugo, conocido como José Rafael García Hernández, mantenía las puertas del negocio cerradas. Claro, claro, que la trancó. Después que se fueron la gente y la trancó, fue el trancar que la mató. Se la comió a machetazos, a verdugo. Una muchacha de muchos movimientos que yo no sé cómo, o sea, la cogió de espalda, la cogió, no sé cómo la cogió de, 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 pa, pa, pa poderla tirar al suelo. Porque era una muchacha ágil, de muchos movimientos, bueno, que era militar, ya tú sabes. Que yo no sé, porque era un disparatico de hombre. Yo no sé cómo él lo hizo. Bueno, el diablo, el, sí, el demonio, el demonio, sí. ¿Ustedes saben cuánto machetazo le dio? No, específicamente todavía no, no, ni quisiera saberlo. Todavía no sé. Yo sé que fue a machetazo que se la comió. ¿Dónde están sus niños, de padre? Están con la abuela, con la abuela y hay una con la abuela, el varón está con la abuela todavía hasta ahora y la más pequeña está con su padre. ¿Saben lo que sucedió con su madre? No, ellos no saben, claro. Ellos no saben nada de eso, ellos están inocentes. ¿Y la madre de ella? La madre, se le ha dicho que está grave, que ella no está en este país. Se le ha dicho que está grave para que venga, que viene de camino, pero tampoco sabe que está muerta. Yo nunca en mi vida pensé que yo iba a ser una de las víctimas que salieron en la noticia a esta altura de jóvenes. Entonces uno de los únicos que espera es justicia y pide justicia. Aunque él con cárcel no va a pagar lo que hizo, con cárcel no va a pagar, porque él engañó. Eso fue un engaño que le hizo, la llamó, venga, bando una cerveza, venga. Y ya había planeado todo su maña, su cosa. Se dice que él la encerró, el negocio donde él trabajaba. Sí, él encerró, la otra, él encerró las puertas. Apagó todas las cámaras del negocio. Apagó todas las cámaras. Ella, ella, él, él, lo atraparon, porque el dueño del negocio parece que tiene otro negocio. Y vio en la cámara que estaba pasando algo en ese negocio de él. Al salir corriendo para allá, él se le mandó. El dueño del negocio lo atrapó. Si no, hoy estuviera él todavía corriendo. Y quién sabe. Raiza prestaba servicios en el Ministerio de Agricultura, dejó dos niños en la orfandad. Su cuerpo fue velado en la funeraria de Cristo Rey y sepultado posteriormente en el cementerio de ese mismo sector. Y en otras informaciones, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó seis meses de prisión preventiva como medida de coerción. Contra José Rafael García Hernández, alias Papo, imputado por la muerte de su expareja Raiza Guzmán, alias Andreina. El juez Rigoberto Sena dispuso que el imputado José Rafael García Hernández cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación, El Pinito, en La Vega. García Hernández es acusado de homicidio con premeditación y acechanza, haciendo uso de un arma blanca ilegal en violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano. Y ahora nos trasladamos a Boca Chica, específicamente en Andrés, donde los residentes del sector de Brisa de Caucedo Sur hacen un llamado a los dueños de camiones pesados a transitar con precaución por el lugar, ante los constantes accidentes que se registran en el lugar, ya que en el día de hoy se originó un accidente donde un patanista chocó supuestamente un menor de edad cuando se dirigía a un centro escolar. Y la diputada Ana María Peña de Santo Domingo Oeste dijo que los actos delincuenciales que arropan el país son alarmantes, por lo que pidió acciones de inmediato. Los feminicidios que están ahora ocurriendo, nosotros entendemos que tienen que seguir trabajándose en políticas públicas dentro de los ministerios que tienen que haber, pero aquí desde el Congreso nosotros tenemos la responsabilidad como legisladores de nosotros aprobar leyes que vengan a apoyar y a fortalecer la mujer dominicana en estos momentos. En la Comisión Permanente de Equidad de Género nosotros tenemos diferentes proyectos que vienen a fortalecer, a apoyar no solamente a la mujer, sino a la estructura familiar. Y nosotros hemos visto que a esos proyectos de ley se le ha dado de larga, pero también desde el Ministerio de la Mujer yo entiendo que hay que hacer menos congreso y más acciones. Hablamos ahora sobre uno de los implicados en el asalto a la sucursal del Banco Popular el pasado 3 de junio. Y es que la octava sala penal del Distrito Nacional rechazó el recurso de AVEA Scorpus, interpuesto por la defensa de Eddie Emanuel Segura Arias, acusado de participar en el referido asalto. La jueza Diana Moreno Rodríguez tomó la decisión al acoger la solicitud del Ministerio Público, representado por los fiscales lidigantes Lewina Tavares y Magaly Sánchez, para rechazar el recurso a través del cual el abogado Waldo Paulino buscaba la libertad pura y simple de su cliente. Se espera que el próximo viernes 14 de junio la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la solicitud de medida de coerción contra Jorge Luis Estrella Arias y Eddie Emanuel Segura Arias, imputados por el asalto a la sucursal del Banco Popular Dominicano ubicado en la avenida Luperón Esquina, Olof Palme. Lo que establezco es que los jueces se deben a la ley y a la Constitución. Yo sometí inclusive este recurso de Abas Corpo mucho antes de que se me notificara a mí la solicitud de imposición de medidas de coerción. Los hechos están ahí. Existen tres verdades. La verdad del Ministerio Público, la verdad de la defensa técnica y la verdad de la verdad que es la que va a prevalecer. Nosotros seguiremos luchando en contra de las violaciones constitucionales y procesales que cometen la Policía Nacional y el Ministerio Público, faltándole a la objetividad de su jerarquía. Y las directoras de violencia de género de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional, la magistrada Anandrea Villa Camacho y la general Celeste Jiménez, informaron que los primeros seis meses del año van 24 feminicidios en el país, por lo que urge la aprobación de leyes drásticas que enfrenten este flagelo que afecta a toda la población. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, tenemos de manera preliminar, preliminar, 24 feminicidios, entonces íntimos. Entonces, evidentemente, eso nos mueve a preocupación, pero nos hace un llamado colectivo a toda la sociedad a hacer algo para frenar esto. Estamos alarmados porque estamos viendo cómo mujeres que han dejado una relación abusiva que tenían con sus agresores están siendo asesinadas. Lo que necesitamos es unirnos, señores, como sociedad, en un proyecto país donde podamos enfrentar al machismo, al machismo que es el que mata, no los celos. Al machismo no le gusta que lo enfrenten, pero yo pienso que es momento de unir todos los esfuerzos para enfrentar estos temas. Hace falta una ley integral que ponga nombre y apellido a los nuevos delitos, a las nuevas formas de victimización que estamos teniendo, que son reales y que no tienen un apoyo legal. En relación al año pasado, tenemos 14 menos en lo que va de fecha, pero eso no es un logro, eso es un desafío, porque vuelvo y reitero, una mujer no es un número, una mujer es un ser humano y como tal debemos respetarla. Aunque comparado con el año pasado hasta la fecha, son 14 mujeres menos que han sido asesinadas, aseguran que desde la Procuraduría y la Policía Nacional trabajan para evitar la muerte de una mujer más, pero que es una responsabilidad de todos los dominicanos. denunciar a los agresores para comenzar el debido proceso contra el victimario y proteger así a la víctima. Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes les acompañamos en nuestras tres emisiones Amanecer, Meritano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos. Y el Contralor General de la República hizo un llamado a los funcionarios municipales, incluyendo a los alcaldes y directores municipales, a realizar su declaración jurada de bienes. De lo contrario, se les detendrá su salario como estipulan las leyes. Estamos haciendo un llamado a todos los alcaldes y alcaldesas que están asumiendo funciones por ser electas o electos por el voto popular para que cumplan con el mandato de la ley. Todo dominicano que maneje fondos públicos en un cargo específico debe presentar su declaración jurada. Y los funcionarios que han cumplido sus funciones en este primer periodo del presidente tendrán que presentar su declaración jurada a más tardar 30 días una vez concluido el primer periodo. Es decir, que al 16 de septiembre tendrán que haber cumplido con la presentación ante la Cámara de Cuentas con esa exigencia, con ese requisito de la ley. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos funcionarios? De los funcionarios, de los que no han declarado. ¿Cantidad y qué pasaría? Hay consecuencias. Número uno, se les suspende el sueldo hasta tanto presente su declaración jurada y también podrían ser pasibles de ser destituidos de su función. Por eso se les establecen plazo, pero específicamente penalidades, suspensión de el pago de su emolumento. Hablábamos ahora sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien no descarta la posibilidad de que una reforma sea aprobada de las que impulse el gobierno antes del 16 de agosto, donde el Congreso se alista a conocer una reforma constitucional, fiscal, laboral y de seguridad social. El Congreso Nacional tiene vigencia hasta el día 16 de agosto. Y por lo tanto, yo no descarto que en este periodo, al que todavía le quedan aproximadamente dos meses, podamos abordar algunas de esas reformas. Podría ser la fiscal, podría ser la reforma de la Constitución, y yo le añado, ¿por qué no la laboral? El país fue a un proceso electoral, a sabienda de que luego del proceso tendríamos que abocarnos, quien ganara las elecciones, a hacer un proceso de reformas, que lo mejor siempre va a ser que esté precedida por diálogos con las diferentes fuerzas políticas y sociales de la República Dominicana. Y en ese sentido, pienso que el ciudadano presidente, principal delegatario del pueblo dominicano para producir estas reformas, ha estado haciendo las diligencias, ha estado haciendo la gestión. Esta información, legisladores de la Fuerza del Pueblo aseguran que tomarían las calles si el gobierno apresura presentar las reformas en el Congreso Nacional, indicando que no es necesaria una reforma constitucional que solo buscaría habilitar al presidente Luis Abinader para otro periodo presidencial. Y con motivo del inicio de la temporada ciclónica, el Ministerio de Obras Públicas activó este martes su programa de emergencia, con la inclusión de brigadas integradas por más de 2.000 hombres y mujeres, equipadas con toda la indumentaria de trabajo, incluidas grúas, palas mecánicas o bobcats, camiones, entre otros. Como parte del protocolo del Ministerio de Obras Públicas, se activa y se dispone una serie de acciones de carácter preventivo a los fines de mitigar el efecto, los efectos que puedan traer como consecuencia los fenómenos naturales y sobre todo en una temporada que según los especialistas de la materia será una de las más activas de los últimos 20 años. Para estos fines, las áreas aquí presentes, las distintas áreas, los distintos viceministerios, están disponiendo de un personal que supera los 2.000 hombres y mujeres que estarán prestos a desarrollar, como ya lo han iniciado aquí muy inclusive, a dar un resumen que a través de estas unidades y básicamente de la Dirección de Equipo y Transporte se ha estado dando en la intervención de cañadas, igual que el mantenimiento vigal, ha estado, como ustedes han podido observar, desarrollando acciones puntuales. Deligne Ascensión hizo referencia a que previamente Obras Públicas ha intervenido en un total de 14 cañadas y cinclofuentes en distintos lugares, así como el sistema de drenaje en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Núñez de Cáceres, lo mismo que en algunos puntos de la autopista Las Américas, en todos los casos en interés de evitar inundaciones. Continuamos ahora con una información sobre el presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien encabezó el lanzamiento del proyecto de titulación en Domingo Sabio, el cual proyecta impactar a unas 8 mil familias que viven en condiciones extremas de progresa. Con este acto llevado a cabo en el multiuso Domingo Sabio, se inician los trabajos de levantamientos parcelarios para una futura entrega de certificados de títulos. Queremos es entregarle estos títulos cuanto antes. Ustedes han esperado décadas, décadas sin sus títulos, y yo quiero entregarle esos títulos porque no hay mayor justicia social que los que ustedes tengan su propio título de propiedad. Que con ese título de propiedad, ya, ustedes van a poder ir a un banco y coger un préstamo para hacer una segunda planta, o ir a coger un préstamo para hacer un negocito, o lo van a poder, ustedes saben que a sus descendientes le van a poder dejar el título. Hoy, ustedes lo que tienen es el uso de una propiedad. Cuando tengan el título, tienen la propiedad y se va a multiplicar por tres o por cuatro su valor. Y eso es lo importante, y eso es lo que nosotros queremos. Y esta es una de las actividades que yo disfruto más, porque estas son de las actividades que cambian vida. Completados los expedientes, los sectores beneficiados serán los guandules, Huachupita, Gualey, en Sánchez, Payat, entre la calle 16 hasta la avenida Francisco del Rosario Sánchez, y María Auxiliadora, desde la calle Antonio Guzmán, respaldo 13 hasta la avenida Francisco del Rosario Sánchez. Y de una manera sorpresiva, el director general de Migración, Venancio Alcántara, fue a la casa de acogida que construye la institución en la ciudad de Santiago. Esto con el fin de verificar los toques finales a la estructura de acoger extranjeros en condición irregular. Alcántara supervisó el avance de la obra que busca acomodar a los indocumentados en República Dominicana mientras pasan su proceso previo a la deportación del país de origen o del que vino. Como en Santiago, la Dirección General de Migración construye otros cuatro centros, que también están en fase de terminación. Se levantó uno en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Venerito en Higüey. Cada uno de los locales está adecuado para garantizar limpieza, comodidad, la seguridad y tranquilidad que ameritan los extranjeros. Hablamos ahora sobre la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, que en el marco de las mejoras y fortalecimiento institucional, inició el proceso de capacitación y entrenamiento de unos 100 jóvenes que aspiran a ser agentes antinarcóticos y binomios caninos. Los aspirantes, pachilleres, con edades entre los 19 y 25 años de edad, 80 hombres y 20 mujeres, iniciaron el primer ciclo para pertenecer a la Agencia Antidrogas en el Centro Regional de Entrenamiento y Capacitación para nuevos agentes antinarcóticos y binomios caninos de la DNCD. AN7, el noticiero de los dominicanos, el noticiero que más se ve, miren esta carretera. Esto especialmente para AN7, miren la calle. Señores, miren cómo estamos, AN7, desde aquí reportando. Gracias a ustedes por la plataforma que ustedes vienen, en el que a ver ustedes uno puede salir adelante y fluir. AN7, por favor, esto es un peligro. Nos desladamos ahora a San Antonio de Guerra, donde los municipios se encuentran desesperados. Esto debido a las condiciones críticas de la carretera, pues indican que es una vía muy transitable por estudiantes y las personas en general. Sin embargo, les afecta constantemente el poder trasladarse. Los comunitarios responsabilizan a miembros de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados por el deterioro de la vía. La calle de la Pluma, que pertenece a San Antonio de Guerra, acecha lo que es la CAI y los paneles, han acabado con el camino que conduce a la Pluma y conduce al cementerio de la Pluma. Miren lo fuertes que son ustedes, viendo el camino como lo quieren y tirándole más agua el camino. Tantos sitios que hay en vez de una fosa. Ver hecho un hoyo así para cargarse un pozo, mira. Mira cómo están en eso, mira. Metiéndole más agua a la calle, para ahí no haber gente. Para que los que estén en paz se jodan. Todos unos sin vergüenza, mira cómo tienen ese camino esa gente. Se pone gente mala para acá y se muere. Y ante la falta de agua potable solicitan ayuda a los comunitarios en el sector Los Files Segundo, en el kilómetro 11 de las Américas. Expresan que el líquido llegaba dos días a la semana, sin embargo, en la actualidad duran hasta un mes esperando el suministro. Esperan que las autoridades tomen acción ante la escasez de agua potable en la zona. La noticia AN7, un camión de agua en Los Files. ¿Usted cree que es posible con esta agua que está cayendo? Donde aquí llegaba el agua dos veces a la semana, aquí en este barrio. Y desde que está esa gente que está trabajando ahí en la casa, a Pellito, no mandan el agua. Aquí mandan el agua cada dos meses. Y ahora que está lloviendo, a veces mandan un chip por una hora. Y todo el mundo con la cisterna vacía. La gente comprando camiones. Aquí no hay agua, no mandan el agua. Últimos funcionarios ineptos, que no hacen su labor, que no trabajan. Son cuatro que mandan el agua desde Brisa, hacia Los Files Segundos, kilómetro 11 de las Américas. Y aquí tiene más de un mes, más de un mes, que este barrio no tiene agua. Y la gente está vuelto loco, haciendo hoyo todos los días, entrante para sacar agua. La gente que está encargada de mandar el agua a Los Files Segundos, al kilómetro 11 de las Américas. Más de un mes que no mandan el agua a este barrio. Y la gente es desesperada haciendo hoyo. Y desde las Américas pasamos ahora a Arroyo Hondo, específicamente en el Paseo de los Girasoles, donde un residente denuncia la falta de recogida de basura y los vertederos improvisados que hay en las calles, ante el cúmulo de desechos sólidos que hay en el sector. Solicitan a las autoridades competentes acudir en su auxilio, ya que temen que se origine un brote de enfermedades. Esto va para N7, para N7. Miren, miren, miren. Norberto de la Rota de Trado, miren. Miren cómo está la basura aquí, miren. Eso es el Paseo de los Legatóricos. Bajo Puerto Rico de Arroyo Hondo. Chequea ahí, miren, miren. Miren N7. Y desde Santiago nos llega el siguiente reporte realizado por un ciudadano, donde menciona que en la calle 5 del sector El Ejecutivo, unos trabajos que aparentemente habrían realizado la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago, y estos a su vez empeoraron una situación que ya tenían con el drenaje. Hace el llamado a la institución correspondiente para que repare los daños causados. La calle 5 del Ejecutivo, vea que caña, señores, en un residencial. El ayuntamiento vino, quiso hacer un trabajo, y vea lo que hizo. Pichué el tú, para que el agua bajara, pero ahora está peor. Ahora todo el agua que baja de esa calle, que viene de San Chilbertad, de Los Robles, baja por ahí, entra esa tubería, que se ve ahí, y por aquí, miren que zanja. El ayuntamiento vino a salir un paño con pata, y jamás volvió. Dijeron que volvían con el camino del ayuntamiento, de corazón, pero vaya. Vaya camión, vea cómo está tapado otra vez. Estamos en lo mismo. Vea qué caña, una calle del Ejecutivo, la calle 5, vea qué caña. Esto en la calle. Miren qué edificio hay aquí. Lamentablemente, este es un pueblo, un país sin autoridades. La calle 5 del Ejecutivo, en Santiago. Vea, eso es una caña. Mírenla ahí, eso en la calle. Y miren la tubería cómo está. Tapada, tapada, completa. Y la autoridad, bien, gracias. Ellos vinieron, le hicieron dos hoyitos ahí, dije, para que el agua saliera. Se fueron, cuando cayó el aguacero, véalo ahí, todo tapado de nuevo. Qué vergüenza. Cada día le llevamos lo más completo de todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Y la directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Yene Berinice, informó que han realizado 23 operaciones contra el crimen organizado, esto desde el 2020 hasta la fecha. Por igual, informó que se alistan para recibir 40 millones de pesos por parte del gobierno de España. Esto para seguir con el combate contra la corrupción y la violencia de género. La Procuradora Junta aseguró que República Dominicana, a través de su Ministerio Público, es uno de los países en el mundo que ha sometido a la acción de la justicia mayor cantidad de casos contra el crimen organizado, desmantelando redes criminales y sentando las bases para que Estados Unidos de curso a operaciones en su territorio, por lo que mantiene su compromiso con enfrentar este flagelo que es un reto que tienen las naciones del mundo. Desde agosto del 2020, hemos trabajado 23 operaciones de crimen organizado, lo que coloca a la República Dominicana como el país y el Ministerio Público que más casos de criminalidad organizada ha trabajado en los últimos años. No conformarnos con la parte baja de la estructura. Siempre vamos por la alta gerencia de las estructuras criminales, por desmantelar las estructuras criminales. Y por eso muchas de nuestras investigaciones duran meses y en algunos casos más duran años. Nosotros no queremos agarrar a los peones. Nosotros siempre vamos por los jefes del crimen organizado. Ante estos retos, la Procuraduría General de la República recibirá 40 millones de pesos en apoyo internacional por parte de la AECID para enfrentar la corrupción administrativa, el crimen organizado y la violencia de género. Tema que preocupa a la Procuraduría General de la República, Miriam Germán, quien lamentó la escalada de violencia contra la mujer en los últimos días, por lo que llamó a las autoridades a seguir enfrentando este delito que luta a las familias. Es fácil ser hembra. Bastan un par de tacones y vestidos cortos. Pero para ser mujer, te tienes que vestir el cerebro de carácter, personalidad y valentía. Todas tenemos derecho a un espacio donde seamos nuestras propias dueñas. Siempre serán muchos. Siempre que haya un solo es mucho, porque no debería ser ninguna. Ninguna mujer debería perder la vida por su condición de ser mujer. Nuestro objetivo compartido es asegurar que las personas responsables de cometer actos delictivos rindan cuentas ante la ley, especialmente que se haga justicia para las víctimas, poniéndolas en el centro de la actuación penal. No nos olvidemos que detrás de cada delito ya hace el sufrimiento de víctimas, de personas cuyas vidas se ven afectadas, esperando ser escuchadas, protegidas y que sea justicia en su lugar. La magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice aseguraron que con una mujer asesinada es una cifra alarmante, ya que ni una mujer debería morir a manos de un hombre, por lo que aspiran a una generación de varones que se le inculque en las escuelas que las mujeres no son un objeto sexual, sino un ser humano igual que ellos. Y es momento de hablar de salud, y es que el retorno del COVID, la influenza y otros procesos gripales hacen que los ciudadanos retomen el uso de las mascarillas. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos tiene más información. Muy buenas tardes, Yulisa. Gracias y muy buenas tardes. Así es, como adelantas, me encuentro desde aquí, el Hospital Grovertrip Cabral, donde varios ciudadanos de 70 horas de la mañana han acudido debido a los síntomas que presentan gripales, lo que ha provocado también que Ciudadanos retomen lo que es el uso de mascarilla. Según informan los especialistas, el significativo incremento de casos de enfermedades gripales en lo que va de año, destacando la creciente positividad del COVID-19 e incluyen, como ya destaqué, en las últimas tres semanas, ha provocado que los ciudadanos se encuentren atemorizados luego del incremento que ha tenido la enfermedad. Además, estuvimos conversando con el exdirector de este centro hospitalario, el doctor Clemente Tefrero, el que también asegura que ya ha tratado en estos últimos días cuatro pacientes pediátricos que han salido positivos al COVID-19. En estos momentos estamos viviendo realmente un momento de muchos casos. Es un brote de infecciones respiratorias que está afectando tanto a niños como a adultos. El brote es bastante grande y vemos que los centros de salud, tanto públicos como privados, se encuentran abarrotados completamente de pacientes. Actualmente yo tengo varios pacientes ingresados a la clínica con infección respiratoria. Es bastante grande el brote. No, no es preocupante. Lo único que hay que hacer es manejar la situación y la población tener en cuenta las medidas más adecuadas. Todo el que está infectado debe ponerse marcarilla y mantener la distancia. Y todo el que tiene síntomas, pues, acudir temprano al médico. He tenido varios casos ingresados con COVID en la clínica. El COVID también ha tenido un repunte. Esta nueva variante, la CAPEDO. Hemos ingresado como 4 o 5 días en esta última semana. Yo veo que la gente tiene su macarilla y yo me la pongo también. Esa está fuerte, ha grito, sí. Hay que andar rápido. No puedo emocionar eso, ¿no? Es medio fuerte. ¿Quién tiene miedo? ¿Piebre? ¿Y baño? ¿O no puede caber? Ha sentido un poco de gripe. ¿Qué ha sentido? ¿Cuál es un incidente? Por ejemplo, este anoto y un poco de tierra. Y todo lo que va del año, este es el momento en el que más casos de COVID e influenza han presentado los ciudadanos. Hay que protegerse, sobre todo cuando andamos los hospitales, porque sabemos que andan muchas epidemias peligrosas. Le dio el virus que andan, le dio fiebre, vómito y se hace. ¿Cómo ha sido el flujo de pacientes aquí? Muy abundante, muchas personas. A los que tengo una riqueza, con dolor de cabeza, sin fuerza y ya se. Yo veo a gente con Macarillo aquí, cuando uno ve, tanto doctora como Macarillo, eso tiene un mensaje que le están dando a la sociedad. Bien mala de la gripe, bien mala de salud. Uno de los centros médicos que se ha mantenido más aborotado de pacientes, específicamente en la parte pediátrica, es aquí el Robert Crick Cabral. Vamos a mostrarle el panorama desde ya a esta hora de la tarde, donde muchos ciudadanos, padres, madres y tutores han llegado con sus niños presentando síntomas de fiebre, procesos viajareicos, así como también fuertes dolores de cabeza. Así se mantiene también la emergencia de este centro hospitalario, completamente con personas todavía a las afueras. A esta hora de la tarde, a la espera de ser atendido, es la información que tengo. Yo paso contigo al centro de noticias. Gracias, Yulisa, por esas informaciones. Ahora continuamos con nuestros compromisos comerciales. De regreso tenemos más información en ANE 7 Meridiano. Gracias por mantener la sintonía con nosotros y ahora pasamos con una información sobre la Oficina Nacional de Meteorología, que nos menciona que para esta tarde se nublará de forma aislada, donde podrían ocurrir separados chubascos con bajas probabilidades de tronadas en sectores de Atomayor, Monteplata, Sánchez, Ramírez, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, las cuales desaparecen en las primeras horas nocturnas. En el resto del país, las precipitaciones continuarán escasas. En cuanto a la onda tropical, al estar muy al sur sobre aguas abiertas del Mar Caribe, no incide sobre el país. Continuamos con otras informaciones. Informaciones ahora sobre el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social, Cristiano Mario Díaz, quien asegura que los aumentos sorpresa al pasaje ordenados en las últimas horas por agrupaciones de choferes aliadas a sectores de la oposición en algunas rutas del interior del país y en el Gran Santo Domingo, constituyen una medida irresponsable mediante la cual se busca crear inestabilidad en el sector transporte de la República Dominicana y el gobierno. Nosotros consideramos que son aumentos irresponsables que buscan crear inestabilidad en el sector transporte y en el gobierno. Esos grupos que están ordenando aumentos deben recibir las sanciones que establece la ley para los que violen el régimen tarifario. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hacen un llamado a las autoridades, al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para que tome medidas y sanciones mediante la aplicación a la aplicación de las multas que establece la ley se entrega 17 a esos gremios que oferibles que ahora no quieren asumir su responsabilidad. Nosotros como federación desautorizamos cualquier aumento a nuestros afiliados, a las unidades que nosotros operamos en diferentes grupos, tanto de la provincia de Santo Domingo como del interior del país y llamamos a los demás gremios a expresarse en ese sentido porque la población dominicana no soporta más carga. Además, si el gobierno ha establecido una compensación económica para las clases que oferir dominicanos, para los transportistas dominicanos y de esa manera evitar que los agreguntos de los votos operacionales se han transferido en el momento de los pasajes, ¿por qué si el sector de transporte está recibiendo las compensaciones correspondientes, tiene que ordenarse aumento máximo cuando son las organizaciones de transporte que más compensaciones económicas están recibiendo en este momento por parte del Estado? Y hasta nuestras instalaciones llega Grenis Martínez, residente de Villa Juana, quien solicita ayuda para poder sacar adelante a sus seis niños. Esta joven de 32 años de edad se siente desesperada, pues asegura que no tiene ni para el desayuno de sus niños y niñas. Mi nombre es Glenis, vivo en Villa Juana, soy madre soltera, le quiero pedir un favor al que pueda ayudarme que me ayude, estoy pasando por una situación económica muy mal, no tengo para darle de comer a mi niño, no trabajo, me pidieron la casa, me pidieron la casa porque no puedo pagar y no tengo el dinero para mudarme para otro lugar, vivo en una condición muy mal con mis hijos, que los colchones, la cama, están todas dañadas y con mal olor y uno de ellos se me puyó los otros días. Le pido que por favor al que pueda que me ayude, que estoy pasando por una situación muy mal económicamente, le pido al presidente o cualquier otra persona que me pueda ayudar que por favor que me ayuden. Yo no quería hacer esto, pero para yo hacerlo malo, yo mejor prefiero pedir por mis hijos. Yo tengo seis niños y vivo con cinco, con ellos cinco, vivo con ellos. Yo sobrevivo de una pensión que me da el papá de los dos más grandecitos y el otro papá de esos tres chiquitos, ahora mismo no está trabajando, que lo botan del trabajo hace un par de meses. Ellos van a la escuela y muchas veces los dos más grandecitos de ellos, yo ni le he podido mandar, mira no lo pude mandar en esta semana hasta hoy porque no tengo para mandarlo con su merienda a ellos y los otros dos ya yo lo apunté en la escuela. Por favor llamar al 849-499-8308, repetimos el número de contacto, 849-499-8308. Continuamos ahora con una información sobre una ciudadana de Boca Chica de 52 años de edad, se trata de la señora Melania Torres, quien padece de un tumor cerebral, la cual fue operada de emergencia aproximadamente hace tres años. Solicita ayuda por las situaciones de salud y precarias en las que vive. Bueno, tengo tres años con un padecimiento de tumor cerebral, cuando vino lo que es el padecimiento fue de repente y me llevaron lo que es al hospital y de una vez me dijeron, ¿cómo es que tú estás viva? No se lo creían por el caso del tumor, me daban vía de vida, me operaron, creían que iba a morir y gracias al señor estoy viva. Eso hace tres años, ¿qué pasa? El tumor no pudieron por completo tirparlo porque está en el medio del cerebro y recorre el ojo y el oído. Me tirparon una mitad, yo le dije, ¿qué se puede hacer? Y yo dije, no, no se puede hacer más nada, solamente si te vuelve a crecer, operar de nuevo o date radiocirugía. Me dieron radiocirugía y estamos cada seis meses, tengo que ir al médico para ver cómo sigue el tumor. ¿Qué pasa? Yo soy sola, no tengo esposo, no tengo, tengo solo una hija que vive en la capital, tiene su familia y mi madre vive con su esposo que también está enfermo, no trabaja. Es decir, no tengo lo que es ayuda, entonces estamos aquí para ver una mano de ayuda, que el señor abra los corazones y me puedan lo que es ayudar, en lo que puedan cada persona. Mi casa, el piso está roto, todo roto. Aquí también está todo roto, el techo. Y en la mañana de hoy se realizaron varios allanamientos en el Distrito Nacional bajo la denominada Operación Mayweather, que tiene el fin de desmantelar una red de crimen organizado que opera en el país. Y desde el Palacio de la Policía Nacional nos comunicamos ahora con nuestra compañera Mayrena Infeliz, que nos tiene más información. Buenas tardes, Mayrena. Gracias, así es. Muy buenas tardes. En la mañana de este miércoles, la Fiscalía del Distrito Nacional, en conjunto con la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional, puso en marcha la Operación Mayweather, realizando más de 20 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional. En ese sentido, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en una rueda de prensa, arrojó información respecto a estos allanamientos. De esta acción policial, registrada de manera simultánea, en 10 allanamientos que fueron realizados en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Esto, para la coordinación de representantes del Ministerio Público. Como parte de esta operación contra el crimen organizado, fue dado un golpe muy duro a la banda los 50-0, que opera en sectores del Distrito Nacional, como Villa Consuelo, Villa Juana, Los Ríos, 27 de febrero, entre otros, y también en Santo Domingo Este, en los sectores de Mandilca y Alman Rosa. Producto de estos 10 allanamientos, fueron detenidas 14 personas, entre ellas 5 mujeres. También fueron ocupados 3 vehículos, 2 en ventas Ford, Skate y un motor. Además, se ocupó una suma millonaria obtenida producto de la venta ilícita de sustancias controladas, como ustedes pueden ver. Además, unas 4 armas de fuego del Distrito, tipo y calibres, radio de comunicación, elementos que son utilizados para lo que es la clonación de tarjeta, el peso para pesar de sustancias controladas. Tenemos también una sustancia para mezclar con lo que es la coraína. Tienen ustedes todos los teléfonos que han sido ocupados. Son prendas preciosas, anillos, guillos, guión, entre otros. Además, documentos de identificación. Estas personas están siendo vinculadas al crimen organizado, pero también a lo que es la muerte o asesinatos por encargo. Sincariado. Entre los casos que se contribuyen, está la muerte de Nilsio Muñoz, apogado Blanco Llona. Está la muerte también de Víctor Guzmán, apogado viejito, y ya de Manuel Tupá García, entre otros. Pescaíra además manifestó que esta organización criminal nombrada Los 50-0 está ligada a varios asesinatos en el Distrito Nacional debido al control de diversos puntos de drogas. Además, manifestó que varias personas se encuentran prófugas de la justicia, los cuales ya han sido identificados, por los cuales le hace un llamado de que se entreguen a las autoridades por las vías correspondientes. Con esas informaciones, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Mayreni, por esas informaciones. Y de esta manera finalizamos la emisión del día de hoy. Estuvo con ustedes Marlene González. Gracias por mantener a N7 como noticiero de los dominicanos y sigan disfrutando de toda nuestra programación.